Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Arelis Enao. Vamos a ver el capítulo 6. Pues en este capítulo veremos que Patoco le está siguiendo los pasos a Arelis. Este se disfrazará de médico y entrará a la clínica, la estará observando. Luego la doctora irá a buscar al bebé y no está por ninguna parte. Al parecer Patoco se lleva a este niño. Y también veremos que Arelis está aconsejando a Sofía y le dice que se vaya para Medellín con su hermano y que lo haga antes de que sea muy tarde para ella. Pues Arelis sabe lo peligroso que es el marido de Sofía. Que no solamente es un peligro para Sofía sino para su hermano también. Y lo peor de todo es que este señor cegado por sus celos le entrega un revólver al papá de Arelis. Y le dice que lo tenga porque no sabe si aparezca el mozo de su mujer y que esa oportunidad no se puede desaprovechar. Lo que este no sabe es que está hablando de su propio hijo. Esa novela está candente. Déjenmelo saber ustedes qué opinan.